Con la construcción de un tanque de regulación de 1.500 metros cúbicos, el gobernador Carlos Joaquín garantiza un sistema eficiente de distribución de agua potable, que evitará fugas y permitirá un abasto eficiente de líquido para las familias de Cozumel. También visitó uno de los 10 centros de entrega alimentaria del programa Hambre Cero, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESO, cuya meta es entregar 2.150 paquetes alimentarios por bimestre en 10 colonias cozumeleñas. A través de este programa se apoya con paquetes de comida a personas de las 10 colonias que registran mayor rezago alimenticio en la isla. Estos paquetes se entregan de manera bimestral con una cuota de recuperación de 80 pesos destinadas a los gastos superativos del programa, ejecutado por la Asociación Janal Quintana Roo. Encantado de estar en Cozumel, siempre es un gusto venir a trabajar a la isla, el poder tener la oportunidad de supervisar algunas de las obras que el gobierno del estado lleva a cabo, de revisar algunos de los proyectos que tenemos en bien de mejorar las condiciones de vida de la isla, mejorar los servicios públicos y también el verificar, como hace unos momentos, el inicio del programa Hambre Cero en la isla.